Bien ahí, bien acá también Voy a grabar este video rapidito acá Improvisado, a pesar y pido perdón Por el barucho que hay acá afuera, que yo no sabía Que hoy es el día del cuernudo, el día del guampudo Del chifrudo, porque hay una reunión De chifrudos acá afuera, de corno Una reunión de corno, que están haciendo barucho Y que es difícil hacer video El Vasco de la Gama, uno de los equipos Más tradicionales, más grandiosos, más gloriosos Más victoriosos del mundo, ¡del mundo! ¡Del mundo! No es porque no es el Europeo, que no es grande, claro que es grande Y que vuelve a la primera divisional Este año, después de haber estado un par de Tiempo ahí en la segunda división, vuelve Al lugar donde nunca debía haber salido Como era fácil hinchar por el Vasco de la Gama De la Franja, cuando el gran Romario por allí jugaba, gente, uno de los mejores Jugadores que vi, o quizás el mejor que vi De toda la historia, de todos los tiempos Yo sé que tapele, yo sé, y hay otros tantos Pero de lo que yo vi, de mi generación Romario fue el mejor de todos, el mejor delantero De todos los tiempos, de todos, por lejos, disparado No hay comparación, no hay comparación Disparado, Romario, el mejor Delantero de todos los tiempos, de todos los tiempos Mejor, que yo vi jugar Bueno, resulta que el Vasco Está interesado en Camilo Cándido Del Club Nacional de Fútbol ¿Quién es Camilo Cándido? Un joven jugador De 27 años, lateral izquierdo Carrilero, lo que acá llaman de ala Va y vuelve, con constancia, un despliegue Tremendo, goleador, ha hecho gol en clásico Clásico contra Piñarol Estuvo en San Martín de Argentina En Liverpool, Rampla Juventud, y ahora nacional campeón Actual campeón uruguayo Estaba, estaba Cogitado, cogitado ¿Sabes lo que es cogitado? Cogitado Para ir al Mundial, al final no fue A participar de la Copa del Mundo Que la selección uruguaya fue un desastre Pero no importa, no importa Camilo Cándido, casi, casi Que me chisca un lugarcito allá Podría haber ido, podría haber ido En fin, y no fue Tremendo lateral Bruto lateral Todas las informaciones que levanté Sobre Camilo Cándido Todas, inclusive hinchas de Piñarol Me dijeron que es un tremendo lateral Comparado, comparado Aunque no me crean con Jordi Alba No sabes quién es Jordi Alba Primero matate Después vine acá y comenta Da un like Jordi Alba, el lateral del Barcelona Español No me irrita a mí Bueno, comparado con Jordi Alba Sube y baja Defiende con mucha eficiencia Al mismo tiempo que apoya con mucha eficiencia Miren a Piquérez Algo similar Ir y vuelta Ir y vuelta Va y viene Da asistencia Solo este último campeonato Ocho asistencia con el Nacional Seis goles Seis goles Dos de estos en clásico contra el Piñarol Tremendo lateral No pierdan tiempo No pierdan tiempo Antes de que venga el infame fútbol europeo Y lo lleve por migajas El Vasco de la Gama puede comprarlo A Camilo Cándido Hacer una negociata Y después, después de dos o tres temporadas Venderlo una temporada Va a ser plata Gente, aprovechen a ese jugador Que es un tremendo jugador Tremendo jugador Ay, el Vasco de tantas glorias El Vasco de tantas glorias ¿Quién no se acuerda De aquella fatídica final Del 99 O el 2000 fue 99-2000 Con el Palmeiras Que estaba perdiendo 3-0 3-0 Tiene el segundo tiempo Romario Romario Transformado en genio Como siempre fue Fue allá y dio vuelta El resultado 4-3 Y el Vasco de la Gama 2000 El Vasco de la Gama Campeón de la Copa Copa Mercosur Que espectáculo Que espectáculo Gente, suscribanse al canal De un like Comente Y vamos que vamos Camilo Cándido Al Vasco de la Gama Urgente Ustedes no pierdan tiempo Especulando Vayan y traigan a ese muchacho Urgente, rápido Que es un tremendo jugador Será una de las grandes Acquisiciones del año Y basta, basta Basta de esos europeos Infames ahí Ay Me va a dar algo Me va a dar Como el albino Inchar por el Vasco Vasco nomás